Suma de factores primos de un polinomio. Primer paso, su factorización. Por aquí arriba está el vídeo donde se explica cómo se ha factorizado ese polinomio. Sumaremos factores primos. Para ello primero hay que identificar quiénes son los factores primos. Factores primos son los que salen de esta multiplicación que quedó y para que sea factor primo esta variable que está dentro de este paréntesis o CLX tiene que estar presente. Aquí está presente, sí, allá. Entonces sí es esto factor primo. Por acá también está, por acá también está, así que tenemos en total 1, 2, 3 factores primos. ¿Qué falta? Sumar X, ahora más lo que está dentro de aquí, más lo que está dentro de acá. X con quién se puede sumar? Con él, con él también, ¿verdad? X más X más X, aquí está. Menos 1, con más 1 se van, porque menos 1 más 1 es 0. Respuesta final. No se olviden que aunque hubiera acá un exponente, por ejemplo, 4, factor primo sigue siendo lo que se ha encerrado nada más. O sea, no se tome en cuenta el exponente. Fin. 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 Gracias.